Amigos ya estamos de regreso con un nuevo video En este caso les traigo el unboxing y el review de la nueva Mezco de Batman de 1989 Y antes de empezar estoy estrenando micrófono así que vamos a ver que tal sale el audio Para que si me hacen el favor dejarme en los comentarios como lo escuchan ustedes Pero bueno pues ahora si como les comento tenemos la nueva Mezco de Batman Esta figura que salió en preventa hace ya 3 años y después de muchísimos cambios, retrasos Pues nos llega una figura completamente diferente a lo que habíamos estado viendo en las fotografías de convenciones De los prototipos y todo eso Pero pues vamos a ver que tal está esta figura Pues yo la iba a dejar pasar porque la verdad es que el precio ya estaba muy alto en la reventa De hecho pues ya me lo habían ofrecido y pues tuve que rechazarlo porque pues no No me alcanzaba Afortunadamente me salió a muy buen precio así que estoy feliz porque ahora si vamos a poder revisarlo Como les comento pues ahorita la reventa está muy alta Pero bueno pues aquí tenemos la caja La verdad muy bonita caja Tenemos aquí el símbolo de Batman Obviamente que es exactamente igual que vimos en la película de Tim Burton Por la parte de atrás tenemos una imagen ahí de la batiseña Acá tenemos a Batman Y por la parte de abajo tenemos distintas fotografías de lo que fue el producto promocional Pues hace ya 3 años Así que vamos a abrirlo Vamos a ver que es lo que hay adentro Ya me adelanté Ya saqué la figura porque le estaba poniendo la capa Vi que había algunos problemas para colocársela Y la verdad es que sí Ya se la puse y pues no pienso quitársela de nuevo Por lo que pues ya no metí la figura a la caja Tenemos dos blisters El primero de ellos Que es donde viene la figura Y alrededor podemos ver Las cabezas intercambiables Las manos Y la mayoría de los accesorios Y en el segundo blister tenemos obviamente como siempre nuestra base de mezco Tenemos una capa extra Que esta pues no tiene alambre Más adelante vamos a hablar de eso Y pues otros accesorios Que también vamos a ver más a detalle Así que no perdamos más el tiempo Y vayamos a revisar a Batman más de cerca Y bueno amigos Pues ahora sí aquí tenemos al nuevo Batman de Michael Keaton Ya fuera de la caja Y la verdad debo decir que estoy bastante impresionado con esta figura Realmente es como tener un mini Hot Toys La verdad es que mezco Se pasó Se lució Obviamente Por el tipo de cuerpo que eligieron La forma de hacer el traje Pues tiene sus pros También tiene sus contras De los cuales vamos a estar hablando Pero la verdad es que comenzando con el esculpido Vean nada más el rostro La verdad es que está Bastante increíble Parecido con Michael Keaton Al nuevo que se ve de boca Es bastante impresionante Está muy bien hecho La capucha también me parece muy buena El color, el esculpido Creo que todo está muy bien Los ojos Estos son los que tienen la función Para moverse Pueden ver ahí la palanquita Que pues obviamente Pues no es nada estética Ahí por la parte de atrás Pero estos ojos Son un poquito más abiertos De lo normal Que los otros Supongo que para que se notara Más el movimiento Pueden ver como Pues giran Hacia los lados Hacia el frente O al otro lado Es un poquito Difícil de manipular Aquí frente a la cámara Tenemos aquí el símbolo De Batman La verdad muy muy bueno Como les comento Pues yo ya había colocado La capa Lo cual Sinceramente Fue un dolor de cabeza No sé si han visto fotos En las que Colocaban el cuello Y se veía Pues mucho espacio Entre la capa Esto es porque No la colocaban Del todo bien Hay que ensamblar Por completo Todo este aro Ahí en el cuello Para que siente bien Con el resto del cuerpo La verdad Fue muy difícil Si me aventé fácil Una media hora Tratando de solucionarlo Tuve que cortar Pedazos de tela Que estaban estorbando Pero pues al final de cuentas Logré hacerlo No fue fácil Creo que mi punto Más negativo De la figura Pues justamente sería eso El colocar la capa Y que quede bien Pero de demás La verdad es que La capa está muy bonita Me encanta el material Que eligieron La verdad es que Se ve muy acorde A la película Tiene alambre Entonces podríamos posarla Me parece que tiene Uno Dos Tres Tiene cinco alambres Y pues como les comento El material Muy bueno Se ve muy bien la capa Los alambres También muy fuertes Así que vamos a poder Posar la figura Sin ningún problema Y pues ahora sí Para hablar del cuerpo Que La verdad es una de las dudas De muchísimas personas En las primeras fotografías Que empezaron a salir Se veía un cuerpo Bastante gris Bastante blanco Después salió Un comunicado de Amesco Que decía Que eso solamente Era un tipo de talco Para proteger La figura En el empaque Yo lo lavé De una pequeña lavada Y pues se fue Casi todo Ese material Entonces quedó Un poquito ya más negro Pero El cuerpo es completamente Es una goma La verdad es que Muy muy suave Realmente no es tan dura Como uno podría pensar Es muy muy suave Lo cual Pues ayuda En algunos puntos De articulación Más adelante Vamos a hablar de eso Pero es innegable Que pues esto Es 100% fiel A lo que vimos En el traje original La verdad es que Amesco Se lució Como les comento Esto es como un mini hot toys Casi no tenemos Ni una sola articulación A la vista Más allá de las muñecas Y acá las botas Pero la verdad es que Todo el cuerpo Pues es un traje completo Que la verdad Se ve increíble Incluso por la parte de atrás Pueden ver como tiene Diferentes texturas El cuerpo Unas como un poquito Más rugosas Otras más lisas Que posiblemente Le dan un poquito Más ahí de profundidad Al esculpido Como les comento Bastante suave la goma De ahí Tenemos el cinturón Este si es plástico No está pegado Pero se sostiene Bastante bien Ahí con la fricción Entre los materiales De este lado Tenemos los antebrazos Con los tres picos Ya característicos De Batman Muy bien esculpido Todo La verdad es que Se ve increíble También la diferencia De materiales Todo les quedó muy bien Por la parte de abajo Las piernas También muy bien hechas Estamos ahí Las rodillas Por la parte de atrás Pues continúa Esta diferencia Entre material rugoso Y más liso Y finalmente Tenemos las botas Que Pues estas También son de plástico Que la verdad Se ve muy bien Incluso la articulación Como les comento Está muy bien oculta Ahí entre los cortes Del esculpido Por la parte de abajo Pues tenemos El detalle De las suelas Entonces La verdad Yo quedé Visualmente Fascinado Con esta figura De verdad Mezco se lució La verdad es que Valió la pena La espera De tres años Porque Esa figura Se ve increíble Vean nada más ahí Lo bien que se ve La capa El cuerpo La capucha Absolutamente Todo está increíble Pero bueno Ahora pasemos Rápidamente A los accesorios Comenzando Con las cabezas Intercambiables Tenemos Esta de Michael Keaton Que prácticamente Es la misma expresión Solamente que acá Ya no tenemos La función De los ojos Y de hecho Pues pueden ver Las diferencias Que les comento En el tamaño De los ojos Pueden ver que En estas se ven Más grandes Más abiertos Acá creo que Quedan un poquito Mejor La verdad es que Yo prefiero Mil veces más Esta expresión Con los ojos Un poquito más Entrecerrados Y para cambiarlos Pues ya se había mostrado Ahorita que quité Para enseñar la capa Simplemente es por imán La verdad es que El imán es muy potente Entonces No se les va a caer Para nada Ninguna de las cabezas De ahí tenemos Esta otra Con la boca Un poquito más abierta Como si estuviera A punto de hablar La verdad Nuevamente el parecido Bastante increíble En todos los rostros Ya por último Tenemos este Completamente sangrado La boca más abierta La máscara Y un poquito Dañada también Creo que De todos los rostros Este es mi favorito Pues obviamente Es el más dinámico Pero como les comento El nivel de esculpido En lo que se ve En la boca Les quedó Bastante increíble Ya de ahí pues Tenemos un montón De artilugios Que Batman utiliza Durante la película Comenzando con esta arma Que le salía ahí Del brazo Con estos picos Que sinceramente No recuerdo Tiene muchísimo Que no ver la película Pero pueden ver Que están articulados Estas piezas De ahí tenemos La grapple gun La obra muy chiquita Pero muy bien Esculpida Muy bien detallada Tenemos aquí Uno de los dardos Que podemos Retirar Porque tenemos también Este otro Con cable Que vamos a colocar Y pues nos va a ayudar Para posar más dinámicas De ahí tenemos También este Pequeño batarang Ahí con cable Igualmente articulado Tenemos un total De cuatro batarangs De estos La verdad es que Están muy chiquitos Y ya se me cayó Así que tengan cuidado De no perderlos Nuevamente Muy bien esculpidos Recuerden Tenemos cuatro de estos Tenemos la que Si no me equivoco Es la grapple gun Pero doblada Y ya de ahí Tenemos Otras cosas Que la verdad Están muy chiquitas Y me da miedo Perderlas Comenzando con esta Que como les comento No tengo muy presente Que es cada cosa Así que solamente Se las voy a mostrar Tenemos esta también Que parece una shuriken ninja Tenemos este Que no sé Si era un comunicador Sinceramente No lo recuerdo ya Pero tiene ahí El pequeño símbolo De murciélago Y por último Tenemos este Que parece ser Como un dardo Que tiene un pequeño frasco Al menos eso es lo que Creo que es Ya de ahí pues Tenemos distintas manos Intercambiables Comenzando con estas Que son con un poquito De mes con esta ocasión Tenemos el color amarillo Con el murciélago Ahí de Batman Y de accesorios Eso es todo La verdad es que Una figura pues Muy bien cargada Tiene Me parece que Prácticamente todo Lo que utiliza Batman Durante la película La verdad es que Los rostros Muy muy buenos Así que Así que Ahora pasemos A la articulación Que definitivamente Es uno de los puntos Que más causa Curiosidad De este lanzamiento Así que Vamos a tratar De resolverlo De la mejor manera posible Comenzando con la cabeza Obviamente Es bastante fiel Al diseño original Así que No tenemos Absolutamente Nada de movimiento En el cuello Ni hacia arriba Hacia abajo Los lados Absolutamente Nada De ahí pasamos A los hombros Y la verdad es que Debo admitir Que me sorprendió mucho Que subiera hasta acá La verdad es que La goma Es muy flexible Pero pues Si tengan sus precauciones No quieren romper Absolutamente nada También sube Acá Sin ningún problema Tenemos El que parece Hacer Un giro En el bíceps Creo No estoy 100% seguro Pero Creo que más bien Sería el giro En los codos La verdad es que Lo único malo De estos cuerpos Es que pues Uno no puede ver La articulación Entonces no sé bien Que esté pasando ahí Pero bueno Pues de ahí tenemos Articulación En los codos Me parece que Llega hasta aquí Tenemos giro También En el antebrazo Y las muñecas Como siempre El giro Y arriba Y hacia abajo Dependiendo Hacia donde esté La articulación De ahí pasamos Al torso Y abdomen La verdad es que Estamos muy bien Hacia atrás Entonces no me voy a quejar Hacia adelante También me sorprendió Mucho Creo que baja Bastante bien Para hacer una pieza Completamente cubierta A los lados Es donde Definitivamente Siento que Ni siquiera Hay articulación No se mueve Hacia ningún lado Otra cosa Es que Las articulaciones En la parte Arriba Es que La mayoría En mi caso No están tan duras Como me tocó Ver en otros videos Así que No he tenido Mucho problema Para posar La figura De ahí Pasamos a las piernas Que aquí Si tengo problemas Porque no tengo idea De que está sucediendo Cuando quiero abrir Hacia los lados Una se me va Hacia adelante La otra Se va hacia atrás No he podido Ahí adivinar Que está pasando No puedo Como la articulación Nada por el estilo Porque incluso Cuando quiero subir La verdad es que A veces sube Como en ángulo Pero bueno Pueden ver que Sube más o menos Hasta ahí Aquí las piernas La verdad es que Si las siento muy bien Pueden ver que Al bajar Vean el movimiento Que hace O sea En lugar de bajar Recto Va hacia abajo Y luego Ya no la puedo Regresar a su lugar No sé Qué pasó ahí De este lado También lo mismo Así que Mi punto más negativo Definitivamente Son las piernas Ahorita voy a tratar De acomodar Porque la verdad es que No la puedo bajar A su lugar Pero bueno De ahí Las rodillas Bastante bien Si son más flexibles Y podemos girar Tenemos giro También A esta altura Y los pies Hacia abajo Hacia arriba Tenemos el giro Y en ángulo La verdad es que Bastante bien Entonces como les comento La articulación Para hacer un cuerpo Bueno un traje Completamente Un cuerpo Que prácticamente Cubre todas las articulaciones Pues no está nada mal Obviamente Ni de Lejos Vamos a alcanzar posiciones Como Spiderman O algo por el estilo Si van a hacer poses Muy muy toscas Sobre todo Para no dañar El material Es decir Tengan muchísimo cuidado Pero mi punto más negativo Definitivamente Esta área Que no tengo idea De que está sucediendo Con las piernas Y bueno pues Aquí tenemos Al mezco de Batman Junto al Superman De Christopher Reeve Ese crossover Que todos deseamos En algún momento De nuestras vidas Y que tristemente Jamás se dio Pero la verdad Es que ahora Tener en mano Estas dos versiones Tan icónicas La verdad es que Me pone muy Pero muy feliz La verdad es que Se ven increíbles Pueden ver Que el Christopher Reeve Es un poquito Más alto Que Batman Pero la verdad es que Pues no es por mucho Pero definitivamente Se ven muy bien Las dos juntas Y aquí está Junto al Mafex De Batman Hodge Como saben Mezco siempre ha sido Una escala Un poquito más grande Así que obviamente Aquí va a ser Más alto Que la figura De Mafex Pero creo que Ya posados Pues van a poder Combinar muy bien Y sobre todo Pues disimular Un poquito ahí La diferencia De escalas Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión La verdad es que Esta figura Visualmente Está increíble Como ya lo comenté En un inicio Parece una Mini Hot Toys En todos los sentidos Pero en lo funcional Pues obviamente La elección Del traje de goma Completo Pues nos va a ocultar Nos va a restringir Mucho El acceso A las articulaciones Mi problema Con la figura Principalmente Pues es El área De las piernas Que nomás No puedo hacer Que se muevan De forma natural O fluida Primero están duras Y segundo Ya vieron que se abren En ángulos Pues muy raros Y no he podido Solucionar ese problema Pero de ahí más La figura está Impresionante Los accesorios Bastante decentes Los rostros Para mí Son lo mejor Todos los que trae Están igual de buenos Todos se parecen No hay ninguno más débil Que el otro Mi otro punto negativo Definitivamente Pues sería El acoplar Bien la capa He visto que varios Ya lo intentaban Y no han podido Entonces queda un poquito Arriba la cabeza Pero solo es cuestión Pues ahí De dedicarle un poquito De tiempo Pero bueno pues Ya para terminar La revisión Definitivamente Es una figura Que todo fan De Batman Y sobre todo Del Batman De Michael Keaton Va a agradecer muchísimo Me parece que es de lejos La mejor versión Que hay de este personaje Hasta el momento Al menos en esta escala Lo único malo Son los precios actuales En la reventa La verdad es que son altísimos O sea llegan a un Precio de un Hot Toys Y sinceramente Ahí sí Creo que no lo vale Pero bueno pues Como siempre ustedes Ustedes déjenme sus opiniones Creo que este fue Un lanzamiento muy esperado Y a la vez Muy polémico Pues por todo el tiempo Que llevó Las primeras fotos Que salieron Del producto y el mano Etcétera Pero déjenme en los comentarios Ustedes que les pareció La verdad Yo feliz Con esta figura Más allá de los detalles Que ya comenté Pero bueno Como siempre No olviden Dejarme su like Si les gustó el video Suscríbanse Si no lo han hecho Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!